La Segunda Noche Vamos con la Segunda Noche de Moontag No se que significa eso, pero suena feo Si, la Espeja Ahora no tiene el carajito ese Puedo cambiar la Feo A scroll shot in a Foil It looks like it's a picture of a demon tag Vamos a ver Los espíritus en esta mesa son muy poderosos, la fuerza detrás de estos coros debe estar aquí, y voy a empezar a buscarlo ahora mismo. Lady Tiger Squat No sé a dónde voy Debería seguir el niño Ay, qué heredísimo Ay, Dios mío, pero que mujer tan rápida Ay, Dios mío Ay, Dios mío Por aquí Cuché, no se la tome Qué trampa Está cerrada ¿Otra vez? Ah, no, esta es otra mejor Bueno, una criatura Ay, Dios mío Se pasó No, no, esta es otra mejor 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 Ay, qué cerca he estado Vale, está listo Yo tengo bastante de eso No, no, esta es otra mejor No, no, esta es otra mejor Bastante No, no, esta es otra mejor 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 Te lo que te lo que no hay, ¿estás? Sí, tiene que haber otro documento por ahí Que hable de ese Chinto Ritual De ese ritual Chinto Me parece ver algo brillando Afuera Ah, aquí Ah, no No, nada que ver No, nada que ver Podemos ver que más por ahí brillan No Ah Ah La segunda vez que aparece ella My daughter She was only playing Pink tag Oh, mira, está arreglado el puente Agua sagrada Agua sagrada ¿Qué es eso? Water from Sacrum Mountain Springs Is full restore Ah, ok Te da toda la vida Un objeto que me puede hacer, ve Pero no sé para dónde El hombre quemado, ve El hombre quemado, ve Observatory man ¿Sabes de todo que subí para allá? Coño, no le puedo tomar la foto Vamos a ir arriba para ver Blink demon ritual Ah, está el ritual On the 26th day of the moon Preparation for the stronger ritual Three years later She's amazing Ah, aquí está la clave Fantasma por ahí Fantasma por ahí ¡Gracias! ¡Toma! ¡Toma! Pues vamos a ver la parte A. Que creo que es por ese igual. No. 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 ¡Suscríbete!